Bueno, seguimos aquí, pues, en en esta agencia, pues, muy conocida aquí en Los Cabos, en Natsa, agradecemos siempre la hospitalidad, rodeado de, pues, siempre de tentaciones, ¿No? Porque aquí no solamente es Fiat, Peugeot, Chrysler, Journey, hoy vamos a hablar de Jeep, que es muy, muy popular, estar con, es con usted, esta, en este, en este día, Soraya Machado, ejecutiva de ventas, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, saludarte. Este, muchas gracias por, por esta entrevista y por estar aquí con nosotros. Sí, soy Soraya Machado. Y también está tu compañero Erick Reyes, Erick Reyes, también, que nos va a dar algunos tips para que usted conozca más de los jeeps. Cuéntanos, ¿Qué tenemos de nuevo con la, pues, que es muy, muy popular Jeep, ¿No? Es, ya hace cuatro años. ¿Quién no quiere tener un Jeep? 41, este Jeep ha sido un legado de aventura y y este y libertad. Ahorita tenemos nosotros este Jeep Reneguet y y tenemos atrás. Bueno, este es el el compás, ¿No? El blanco. Aquí a nuestras espaldas. Sí. Lo está viendo también porque lo estamos pasando en cabo visión punto TV o en Los Cabos a la carta en vivo, usted lo puede checar en Facebook, ahí lo puede ver, y y este Reneguet, que está muy bonito, este este color es nuevo, ¿No? Cuatro cilindros, ajá, turbo, cuatro cilindros, así es. Y están pues disponibles. Sí, tenemos para entrega inmediata en diferentes colores, este, ahorita tenemos una muy buena promoción en Jeep Reneguet dos mil veinticuatro, que nos acaba de llegar, la tasa es del siete punto siete punto noventa y nueve por ciento, y puede ser enganche desde el veinte por ciento. Veinte por ciento, y más o menos, ¿Cuánto anda? Más o menos como unos ochenta de enganche. Enganche. Y mensualidades que pueden ser de doce veinticuatro o hasta cuarenta y ocho. Exacto, ajá, sí, el plazo más largo puede ser hasta sesenta meses. Sesenta meses, cinco años, pero lo que duran estos coches. Ay, sí, sí, la verdad, son muy buenos para aquí, más para la la los terrenos de aquí de de Cabo, de Baja California Sur. Oye, cuéntanos, ¿Cuál es la diferencia de este modelo de veinte veinticuatro? A la anterior, hay algunos. Veo que tiene algunos. Este modelo dos mil veinticuatro en compas, este, solo viene completamente igual, solamente pues este sí son diferentes los precios. dos mil veintitrés en compas, tenemos una muy buena promoción, que tiene un bono de veinte mil veintitrés. Este es dos mil veinticuatro, pero todavía tenemos en inventario dos mil veintitrés. Ah, muy bien. Este podemos, este, tenemos un bono de veinte mil pesos, más seguro gratis, y con la tasa del siete punto noventa y nueve, y sin comisión por apertura. Y además tienen flexibilidad, ¿No? O sea, que puede también por una empresa deducir lo de impuestos, ¿No? Tenemos arrendamiento puro para las empresas, para aquellos que quieren deducir. Oye, cuéntanos de de el Renegade, el Renegade tiene un tamaño ideal, ¿No? Porque no es ni muy muy ni tan tan. Así es. La compas es más familiar, ¿No? Sí, Renegade es el inicio para 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 entrar a la familia Jeep. La mayoría de de nuestros clientes inician adquiriendo un Jeep Renegade. También te quería platicar sobre la promoción de nuestra Gran Cherokee dos mil veintitrés. En todas las versiones cuenta con un bono de descuento de setenta mil pesos o veinticuatro meses sin intereses. La Gran Cherokee es muy la gran chero. Claro, es un auto familiar bastante solicitado y muy bien posicionado en en pues en el mercado no se digan los cagos. Y mencionarte de que viene pues próximamente la presentación de nuestro nuevo JT dos mil veinticuatro. ¿JT? Así es. ¿De la Gran Cherokee o no? No. No, perdón. Es otra cosa. Exactamente, es nuestra este nuestra pickup. Ah, ok. Pero próximamente será el dos mil veinticuatro. Sí, la tenemos aquí, ¿Verdad? La JT, creo que sí, ya ya ya. Tenemos una. La estuvimos grabando y ahí lo puede ver en vivo y pues vale la pena, ¿No? Porque totalmente. Habrá personas que en su momento o a lo mejor este fin de semana están muy ocupados, no puedan venir, pero pueden verlo en donde lo pueden ver estos modelos en. Por ejemplo, los modelos lo pueden ver en la página de Jeep. Perdón, en la página de Jeep. También tenemos este página de Facebook y este pues pueden entrarlo si no nos pueden visitar aquí en piso de estamos desde las ocho y media de la mañana a ocho y media de la noche. Los sábados de de ocho y media también a dos de la no a cinco de la tarde, perdón. Ajá. Para que nos. Y René también tiene diferentes ¿No? Este modelos o hay algún sport, hay alguno de lujo. Sí, correcto, son tres versiones en René, Jeep René dos mil veinticuatro actualmente ya no tenemos veintitrés todas las disponibles son modelos dos mil veinticuatro. Me dices tres versiones, ¿Cuáles son? Tres sport. Ok, sport, latitude y límite. La que tenemos ahí en la parte de atrás es un el color es azul jazz este. ¿Ese color no lo había visto? Está increíble. Sí, está muy padrísimo. Y es la versión límite. Muy bien. Pues, ¿Qué más? Que venga, ¿No? Que visitarnos, aquí estamos este ya preparados para también si quieren hacer pruebas de manejo, también este les queremos comentar de que podemos recibir autos a cuenta para para enganche. Ah, para aquellas que tienen modelos anteriores de diferentes marcas. No me importa. No tiene que ser. No tiene que ser Jeep, no. Ah, muy bien. Pero pues sí las podemos aceptar, que vengan, avalúen, hacer pruebas de manejo, aquí los esperamos con todo gusto, y pues aquí estamos. El teléfono, el teléfono, lo tienes a la mano. Sí, es seis veinticuatro ciento sesenta y tres sesenta y cuatro cero uno. Perfecto, y aquí están a la vista, nacen de la vista, nacen la morra. Muchas gracias. Muchas gracias, Soraya, muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos de. Y ¿Algo más? Ah, que vengan. Muchas gracias, que vengan aquí, aquí estamos ya listos. Muy bien, pues, muchas gracias de nuevo a nuestros amigos de de Chrysler, aquí en Natsa, no te encuentres del toro. Nosotros seguimos con más, estamos en los cados a la carta, y de su vuelta porque también domingos abren, ¿Verdad? Nueve a once. No, perdón, de once de la mañana a tres de la tarde. A tres de la ocho y media. De ocho y media. A cinco de la tarde. Ahí está.